A escondidas nos vemos, porque somos amantes, aunque la gente no los comprenda, pero los envidia. Amantes perfectos en la luz y la sombra, de este sueño y este romance hecho una quimera. ¡Hurria! 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 ¡Hur Así es, así es la vida Tú le vamos a hacer César Yotiur Sigue adelante Con los amantes De Huacu Cayo Qué rico se baila Con la orquesta Los amantes De Huancayo De la familia Malpartuya La familia musical Por excelencia En la orquesta de Huancayo César, César, sin llorar, César a la toma, con la batería César, esto, a su vida. César, César, sin llorar, César, todos, a su vida.